Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a un notición. Ya sabéis que ayer tuvimos un directo realmente largo en el cual estuvimos abriendo un montón de cartitas de Digimon. Tenéis siempre el enlace de los directos en la descripción, twitch.tv barra que acesina y ya sabéis gente. Os recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch, de verdad que es donde mejor me lo paso y donde más puedo interactuar con vosotros, así que os animo a que os paséis por ahí. Pero aparte ya sabéis que había un evento especial de My Hero Academia de Strongest Hero en la Comic Con de Nueva York. Al final sinceramente lo que fue todo lo relacionado con el juguito, por lo menos todo lo que yo vi, que tampoco lo vi toda la conferencia completa porque sí que es cierto que no daba muy buena espina en el sentido de que parecía que simplemente iban a hacer un pequeño trailer, un pequeño anuncio y demás y lo hicieron literalmente al principio, pero sí que es cierto que esto ha traído unas muy muy buenas noticias por parte de My Hero Academia de Strongest Hero, por sus redes sociales oficiales y por comunicados oficiales del propio juego que obviamente nos dan muy muy buenas esperanzas sobre lo que va a venir durante el mes que viene, el mes del estreno de la película de My Hero Academia. Ya sabéis que se va a estrenar una película de My Hero Academia que está por salir, en la cual Deku, Toroki y Bakuo básicamente tienen unos trajes bastante refacheros y mucha gente especulaba que esos trajes pudiesen ser skins para el juego. Pues bueno gente, tenemos muy pero que muy buenas noticias porque parece ser que no van a ser únicamente skins. Así que sin más, vamos al lío, vamos a ver lo que se anunció realmente en esa conferencia y luego veremos las cosas que se han ido confirmando por parte de las redes sociales oficiales y también por el comunicado que se hizo en la Comic Con. Así que sin más, vamos al lío, vamos a reaccionar a esta maravilla que realmente a mí, por lo menos, me hizo muy feliz pero después de leer lo que leeremos posteriormente, pues me hizo bastante más feliz. Así que vamos allá. Os pido perdón porque estoy un poco... Vengo ahora de jugar a fútbol y tengo que grabar este vídeo totalmente corriendo porque me tengo que ir otra vez y voy un poco tal, no hay música de fondo, no hay nada, pero bueno, lo siento mucho. Así que vamos al lío, vamos allá. Espero que no esté muy alto, está al mínimo, o sea, está al mínimo, no creo que esté alto. De hecho no lo estáis ni oyendo, pero bueno, lo de menos. Al final lo de la música, bueno, sí, lo estáis oyendo porque se cuela por el micro. Os pido perdón por la calidad, aquí estáis viendo los trajes de la peli, de verdad, una auténtica maravilla. O sea, hype over 9000 porque, bueno, los trajes de la peli son una auténtica maravilla, como por lo menos yo me flipan lo que son los trajes de la película, me parece una auténtica maravilla. Y básicamente esto es lo que se anunció ayer en la conferencia. No la vi entera, insisto, no sé si luego dijeron más cositas alrededor de lo que os voy a comentar yo ahora, pero esto es lo que yo vi ayer en la conferencia. Y bueno, nos quedamos con un sabor de boca agrio. Sin embargo, las cosas que se han ido anunciando, las cosas que se han ido mostrando en estas últimas horas, hacen que esté bastante más motivado con este anuncio y con esta colaboración con la película, porque se va a considerar como tal. Así que sin más, vamos al lío, vamos a ver el comunicado que se ha hecho de forma oficial sobre la Comic Con de este evento de My Hero Academia. Simplemente nos dice que vamos a, básicamente, lo típico, ¿no? Look forward del palo de que podremos mirar, podremos admirar. Look forward es un fly salver de estos que no conozco, pero bueno. Sin más, es que al fin y al cabo es lo de menos. La cosa es que tendremos un nuevo Akugo, un nuevo Deku y un nuevo Todoroki, a priori, totalmente nuevos con sus nuevos trajes. Aquí estáis viendo que tendremos nuevas habilidades de combate y también nuevas ultimates, es decir, nuevas habilidades definitivas. Y como estáis viendo al final del párrafo, si gente, Deku utilizará el látigo negro. Una de las cosas que hemos visto utilizar en esta última temporada del anime y que, obviamente, estamos seguros de que le veremos utilizar también en la película. Hay bastantes ganas de poder tener un nuevo set de Deku. Al fin y al cabo Deku es un personaje B y está un poco feo que el protagonista de la historia pues sea un personaje con una rareza tan base. Así que, a priori, tendremos esos tres nuevos sets de habilidades que no, a priori, no dependerán de la esquina. Así que luego os comentaré, no os preocupéis. Aparte de eso, también os dirán que los jugadores podremos coger tanto a Flecturn, como a Sidero y como a Veros. Parecen ser los nuevos personajes de la película. No tengo claro si son los villanos, no tengo claro si son como otro tipo de personajes o héroes que ayudan a nuestros propios héroes, vaya. Pero, básicamente, podremos utilizar a estos personajes o podremos ver a estos personajes en in-game events, lo cual está bastante bien, con recompensas exclusivas basadas en la película de My Hero Academia World Heroes Mission. Obviamente, todo esto significa que vamos a tener nuevo contenido y parece ser que va a ser contenido jugable y, obviamente, esto es algo que me parece una auténtica maravilla. Nos comentan que, obviamente, revisemos lo que serían las redes sociales de My Hero Academia de Strongest Heroes. En particular, ya sabéis que yo sigo a ambas cuentas de Twitter. Os recomiendo que vosotros también lo hagáis. ¿Es My Hero Academia de Strongest Heroes? ¿Es? No, My Hero Academia barra baja TSH... Sin más, si me acuerdo os la dejaré en la descripción, pero sin más, obviamente, a ambas cuentas, tanto a la cuenta americana como a la cuenta europea. Y nos dicen que durante este mes empezaremos a tener noticias alrededor de este contenido, así como nuevos eventos jugables, que esto me ha parecido bastante bien, y donde podremos conseguir tickets para desbloquear a los nuevos héroes de la película. Sinceramente, esto me ha gustado muchísimo porque podría ser que estos personajes llegasen a ser free to play o que al menos uno de ellos llegase a ser free to play. Esto es algo que sería una muy buena noticia porque al fin y al cabo tendríamos tres nuevos héroes totalmente gratis y, obviamente, pues bueno, esto va a traer muchísimo, muchísimo contenido al propio jueguito. Sin más, también nos dicen que el tema de los tickets de la película, es decir, para poder asistir a la película, no hay mucho más que mencionar, esto es lo de menos, porque esto es publicidad. A nosotros lo que nos interesa es el jueguito. Y una de las cositas que teníamos pendientes es que cuando salió esto, todo el mundo pensaba, o sea, cuando vimos ese vídeo que os acabo de enseñar, todo el mundo pensaba que esto fuesen a ser skins. Todo el mundo pensaba que, bueno, tendremos skins y ya está. Incluso es posible que la skin lo que haga sea modificar el set de habilidades de algún personaje en particular, como podría ser el de Deku, que nos mencionaba que tendría el látigo negro. Pues parece ser gente que esto está ya confirmado por parte de la empresa. Y esto ya os digo que es muy importante estar al tanto de sus redes sociales. Y le doy muchas gracias a Yonki por pasarme esta información. Porque por aquí, gente, tenemos algo realmente increíble. Y es que la cuenta de My Hero Academia de Strongest Hero ha contestado a este usuario, el cual ya dijo en su momento, hace ya bastante tiempo, que ojalá los trajes de la película llegasen a formar parte del propio juego, ¿no? Así aprovechando la mecánica de los trajes. Sin embargo, insisto, la propia cuenta oficial de My Hero Academia de Strongest Hero, que es esta que estáis viendo por aquí, lo que le dijo es, sí, lo dijiste, pero fallaste en una cosa, no son skins. Es decir, 100%, gente, ya tenemos tres nuevos personajes confirmados. Faltará saber cómo aparecerán, si todos ellos serán free to play, si alguno de ellos será free to play, ojalá, espero, al menos uno de ellos sea free to play. Si habrá banners, eso, gente, lo veremos en otro video aparte. Así que yo me voy despidiendo por aquí, me tengo que ir a ducharme súper corriendo. De verdad, no esperaba mucho de esto. Estaba bastante hypeado, porque ya sabéis cómo soy yo. Cuando me ilusiona algo, pues al fin y al cabo, siempre quiero pensar en positivo. Pero sí que es cierto que vengo de muy malas experiencias, de esperarme siempre muchas cosas, y esperarme luego... Bueno, de esperarme cosas realmente increíbles, y luego darme con la decepción en la cara. Pero al final, yo creo que esta vez lo han hecho muy bien. A pesar de que no ha sido un evento relacionado con el juego, porque no lo ha sido, ha sido simplemente un evento para promocionar la película, y han dicho algo del juego, pues me ha gustado mucho. Tengo muy, muy, muchísimo hype por lo que se pueda venir. Así que estad atentos al canal para ver qué es lo que va a ir apareciendo en My Hero Academia The Strongest Hero. Nada más por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, disculpadme por la calidad, porque no haya música y demás. Me tengo que ir. Os pido mucho, mucha... Bueno, os pido, os pido perdón, vaya. Y nada más. Tendréis más información aquí en el canal, como siempre. Así que suscribiros, dadle un pedazo de like, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!